Hola crack, yo sé que tú me recuerdas y tú creías que Jair 17 no era millonario, pues ahora escucharás 7 datos reales que tú ya has visto en los últimos días y que confirman que el crack de cracks de Free Fire, el de pelo verde, es millonario. Con tan solo 20 años, Jair cuenta con un Corvette valorizado en más de 70 mil dólares, algo así como todo el dinero que nunca vas a ahorrar en ninguna alcancía, crack, y también ese auto que ves atrás del Corvette es del buen Jair. Así que crack no tiene un solo auto, tiene dos, y eso no es de millonarios. Jair también cuenta con alrededor de 70 millones a 80 millones de visitas en su canal de YouTube cada mes, lo que le genera algo así como algunos 20 mil o 30 mil dólares, y eso colocando un coste por mil bastante bajito. El crack Jair 17 en los últimos 15 días estuvo de gira por gran parte de Sudamérica, recorriendo Argentina, yendo nuevamente a la capital mexicana, luego otra vez a Monterrey. Así que amigos, ¿tú crees que esos viajes en avión cuestan un dólarito? Pues no, crack. Ir a Argentina, venir, luego ir a Brasil, como ellos irán, y todo esto es algo que te va a salir alrededor de 10 mil dólares, amigo. Así que piensa y detente un momento a reaccionar, ¿cuánto dinero están generando estos cracksitos? Y a todos esos kilitos, súmale que Jair tiene un super contrato millonario con Nemo TV, lo que no le da de qué preocuparse por pagar el arriendo de su habitación, o poder tener esa camita de 2 mil pesitos, como dijo en su historia de Instagram. Y así que crack, no olvides suscribirte y activar la campanita, para no perderte ni un solo dato, espeluznante de las figuras de Free Fire. Así que deja tu like, y si llegamos a los 2 mil, te traeré los 7 datos reales de Dedo Nato, el super mega archimillonario. ¡Gracias!